Muy buenas noches, señor hermano provincial, señor director del colegio, señor obispo de mérito, autoridades, amigas, amigos todos. Mis primeras palabras tienen que ser de satisfacción, de agradecimiento y de felicitación. De satisfacción por haberme invitado, por haberme invitado no solo como alcalde, sino también como antiguo alumno y padre de alumnos ya también antiguos del colegio. Como se refería vuestro director al principio en su intervención. Mis palabras también de agradecimiento, también de satisfacción. Satisfacción por estar celebrando este 75 aniversario. No se celebran 75 años fácilmente. Y también mis palabras de felicitación para toda la comunidad marista, para los hermanos, para los profesores y profesoras de todos estos años que ha tenido vida el Colegio Jenguel. El Colegio Marista no es un colegio cualquiera. Es un colegio que ha sido, en este tiempo, un hito en la educación y ha sido una referencia en la enseñanza en Huelva. En el Colegio Marista se han formado, nos hemos formado, tres generaciones en Huelva. Abuelos, padres e hijos. El pregonero, también escuché al director, ya es abuelo, padre y tiene nietos en el colegio. Y eso es muy importante para una ciudad. Eso en una ciudad deja muchas huellas, muchas más huellas de lo que nosotros nos imaginamos. Hace unos días le leía o le escuchaba a Miguel Fuentes, vuestro director, decir que es muy raro que haya un onubense, un señor de Huelva, que no tenga un amigo, que no conozca a alguien o que haya estado en el Colegio de los Maristas. Y es verdad. Yo tenía que consentir en un momento de este acto y he estado en otro donde tenía a mi lado a dos personas y le he preguntado si habían estado los Maristas y me habían dicho que sí. Es decir, que Huelva está bañada, está teñida por los principios, por los valores, por la educación marista. Estáis celebrando el 75 aniversario. El 75 aniversario de un colegio que ha sido un caldo de cultivo para la cultura de Huelva. Ha sido un instrumento, una herramienta fundamental para la transformación de esta ciudad y de esta provincia. Una ciudad que, como todo el mundo ve y todo el mundo sabe, ha cambiado profundamente en estos 75 años y muy especialmente en la última década. Esta Huelva, que ha cambiado tanto, es una ciudad que afronta no solamente el presente, sino sobre todo el futuro. Y este alcalde, antiguo alumno marista, tiene como reto contagiaros a todos, no solo a los que estáis aquí, sino a toda la ciudad, sean de las creencias que sean, de las ideas que sean, contagiaros por la ilusión en el futuro de Huelva. Huelva es una ciudad que tiene un gran futuro. Y por eso, al Colegio de los Maristas, les convoco para que sigan educando como hasta ahora, educando en los valores integrales, en la educación moral, en la educación de los principios, como firme sostén para la vida de las personas. Para que sigan creando la inquietud en tantos jóvenes como ya han pasado por allí y que luego han formado parte de la historia de esta ciudad, de la historia política, económica, social o cultural. Os convoco a que sigáis creando el sueño en los chavales, el sueño de progreso, de bienestar, de libertad y de justicia. Finalmente, que sigáis movilizando a la ciudad, no solo a la comunidad de los padres y de las madres, sino a toda la ciudad, para que entre todos avancemos y participemos en este gran proyecto que es la Huelva del presente, pero sobre todo la Huelva del futuro. Muchas gracias y felicidades.